Música Retornamos al segmento deportivo porque, lo decíamos anteriormente, en este 2017 se cumple la trigésima edición de los Juegos Interfacultades en la Universidad Nacional de Río Cuarto, estos Juegos Deportivos característicos de esta casa de estudios, y desde Unirrio TV dialogamos con el profesor Gustavo Biglione, quien coordina la actividad y nos cuenta cómo se están preparando. Es una alegría, una responsabilidad. Pasaron 30 años consecutivos de los Juegos Deportivos Interfacultades, que es la competencia deportiva más importante interna de la Universidad, donde participan todos los centros de estudiantes y una gran cantidad de alumnos, así que bueno, estamos acá ya próximos a iniciar esta nueva edición. En algunos deportes, donde dentro de cada una de las facultades se inscriben más de un equipo, entonces en ese caso hay que disputar internos. En el caso del fútbol, tanto de salón como de fútbol de campo, fútbol 11, ya se hicieron en el primer cuatrimestre, o sea que ya tenemos sus respectivos representantes, porque hubo muchos equipos, participaron más de 400 jugadores, o sea que eso ya es un paso menos, que a diferencia de años anteriores que hacíamos todo en el segundo cuatrimestre, en este optamos por esta modalidad que nos ha dado buen resultado. Y en algunos otros deportes que quizá también haya más de un equipo, este bueno, como van a ser menos, lo vamos a hacer ahora antes del inicio de la competencia propiamente dicha. Ya hemos abierto la inscripción, se pueden inscribir en la FURC, en donde es bueno destacar que pueden retirar las planillas de inscripciones, tanto en la FURC como en la Dirección de Deportes, que también va a haber, tienen que llenarlas con los apellidos, nombre, fecha de nacimiento y número de documentos, es bien importante esto. Tienen que abonar el seguro correspondiente en la Dirección de Deportes, con esa planilla ya llena, y una vez que tengan esto confeccionado y pagado, van a la FURC y ahí las entregan. La palabra del profesor Gustavo Biglion en referencia a estos Juegos Interfacultades que iniciarán en septiembre, y repasamos con ustedes para todos los interesados y las interesadas, nos referimos a los estudiantes, para participar de estos Juegos, cuáles son las disciplinas que competirán este año. Arrancamos comentando que habrá ajedrez tanto en rama masculina como femenina, igual que en el básquetbol, fútbol once masculino, fútbol de salón, masculino y femenino, handball masculino y femenino, de igual manera con el rugby, y fútbol nueve femenino. Otras de las disciplinas, voleibol en ambas ramas, paddle, beach volley, metegol, truco, tenis, cross country, hockey, tenis de mesa, y también la aposta 4% en lo que refiere al atletismo. Un amplio abanico de competencias, de disciplinas, de deportes, para esta edición, la número 30 de los Juegos Interfacultades, y las inscripciones las pueden hacer en la Federación Universitaria de Río Cuarto. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. ¡Gracias!